Hola, buenas. Bienvenidos a este segundo vídeo de la serie donde vamos a ver cómo llegar a ser un programador de PLCs en Alemania y ganar un montón de pasta. Sí, sí, un montón de pasta. Bueno, este vídeo va a ser cortito y vamos a responder a cuatro preguntas típicas, ¿vale? Que son qué es un PLC, qué hace un PLC, cómo funciona un PLC y dónde podemos encontrar los PLCs, ¿vale? Entonces, vamos a la primera pregunta. ¿Qué es un PLC? Un PLC es esto, o esto, o esto, o esto, ¿vale? La familia Simatic de Siemens. Tenemos aquí un PLC 1200, aquí un 1500, aquí un 300 y aquí un 400. Ya los detalles los iremos viendo poco a poco más adelante, ¿vale? De momento que sepáis que esto es un PLC, la familia Simatic. En Alemania se le conoce también como SPES. PLCs son las siglas internacionales que significan Programmable Logic Controller. Y SPES significa, en alemán, Spicer Programming Verstorium. Lo dejaré escrito en la descripción del vídeo, por si tenéis curiosidad, pues lo podéis ver. Y ya está. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Qué hace un SPES o un PLC? Pues bueno, se puede ir uno, Google Art, ir a la Wikipedia, preguntar y posiblemente saldrá una parrafada terrible. Demasiado complicado, ¿vale? Esto tiene que ser muy fácil, tiene que ser todo fácil, hay que pensar de forma fácil y avanzar, 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 fácil, todo fácil. ¿Qué hace un PLC? Pues un PLC, para mí, mi teoría, mi definición, es una pequeña computadora que controla una máquina. Y se acabó, fácil, fácil, seguimos avanzando. Vamos a la siguiente pregunta. La siguiente pregunta sería, ¿cómo funciona un SPES o un PLC? Vamos a hacerlo en tres pasos. Para ello, vamos a ir aquí, en vistas de dispositivos, por ejemplo, la 1200, la CPU 1200. Pues bueno, tenemos una máquina, la máquina tiene sensores. Esos sensores le envían, por aquí, las señales al PLC. Aquí tenemos una serie de LEDs que se pueden encender o estar apagados, ¿vale? Si se encienden, están comunicando, enviando señales, si están apagados, no envían nada. Después, nosotros, a través de este puerto, hemos introducido el programa en el PLC. Pues bueno, lo que hace el PLC es, procesa ese programa con las señales que ha recibido de la máquina y depende de lo que esté programado, él envía, saca unas salidas por este lado. La misma historia. Si están encendidos, está sacando señal, enviando una señal. Si no están encendidos, no envía nada, ¿vale? Y esas señales van a los actuadores que hacen que un cilindro se ponga en marcha, salga o retroceda o que un contactor activa un contactor, que ese contactor controla un motor de una cinta transportadora o infinidad de cosas que vamos a ir viendo. De momento, quedaros claro con eso, que es simplemente, recibe entradas, las procesa, procesa el programa y saca salidas, ¿vale? Para que se muevan ciertas cosas en la máquina. Ya está. Sencillo. Fácil. Y la última pregunta sería, ¿dónde podemos encontrar PLCs? Puff, aquí en Alemania, por todas partes. De verdad, por todas partes. En cualquier tipo de industria. La industria farmacéutica, en la industria de las energías, las centrales térmicas, eléctricas, en aeropuertos, en el tráfico, por ejemplo, de los trenes, las estaciones para controlar los semáforos, infinidad de sitios, incluso hasta en casa lo tienes, ¿vale? Lo tienes por todas partes. Por eso hay tantas demandas de ofertas de trabajo para programar PLCs. Y ya está. Y con este pequeño vídeo ya tenemos lo básico aprendido. Ahora, en el siguiente vamos a explicar el hardware. Pero hoy no, mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!